En acto en el que estuvieron presentes la mayoría de los trabajadores del Centro Comercial Soriana Abasolo, se hizo entrega a directivos del Banco de Alimentos, encabezados por su presidente Carlos Meri, del redondeo que se hizo en los últimos meses del año, y de ello habló el jefe de Recursos Humanos de la citada empresa. Nos importa el lugar en donde nos encontramos. En este caso estamos apoyando al Banco de Alimentos de la Ciudad de Santillo. Sabemos que desde el tema de la alimentación hay mucha deficiencia por algunas personas, y por lo tanto estamos aquí echando la mano. Por su parte el presidente del Banco de Alimentos agradeció la distinción de parte de esta empresa que sí es socialmente responsable. Yo quisiera en primer lugar agradecerles a los clientes, que fueron los que hicieron esta donación importante, que contrario a lo que mucha gente piensa, que los redondeos son una medida recaudatoria para las empresas, realmente las cadenas de autoservicios no reciben ningún otro beneficio más que el hecho de permitir administrar este recurso. Entonces ellos nos hacen el favor a las instituciones como el Banco de Alimentos de administrar los recursos. Pues en primer lugar quisiera entonces agradecer a los clientes, agradecer a todos los cajeros que nos echaron la mano con esta jornada, y obviamente a Fundación Soriana que siempre ha estado con nosotros, lo cual califica a Soriana como una empresa socialmente responsable. Con imágenes de Marco Gamis, RDCG Noticias, Carlos Castillo Borja.